Hola amigos, mi nombre es Hugo Briseño Ramírez, soy profesor de la materia de Econometría en la Universidad Panamericana. Saludarlos y el día de hoy vamos a aprender un poco a utilizar el programa GRETEL, en concreto aprenderemos cómo realizar regresión múltiple en mínimos grados ordinarios en este programa tan novedoso y que se va actualizando cada cierto tiempo. Les agradezco su espacio en su casita o en su aula donde ustedes estén, les agradezco muchísimo. Bueno, lo primero que nada lo que hay que hacer es ver el modelo econométrico que vamos a realizar. En este caso el modelo será un modelo para determinar qué factores son los que afectan al consumo de agua. En este caso nuestra hipótesis es que la tarifa afecta de manera negativa, es decir, a mayor tarifa tenemos un menor consumo de agua. A mayor ingreso en cambio tenemos un mayor consumo, ¿por qué? Porque tenemos más dinero para consumir o para hacer actividades que requieren de este vital líquido. Y a mayor población por toma pensamos que hay un menor consumo per cápita, ¿por qué? Porque lavamos la ropa en la misma lavadora. Por poner un ejemplo, los trastes en la misma lavadora de trastes, etc. En fin. Nos vamos a la base de datos, por favor. Aquí está la base de datos, vemos que son 80 ciudades de México, Aguascalientes, Hermosillo, Guadalajara. Mandamos un cordial, un saludo a todas estas ciudades, a toda la gente que vive ahí que nos esté viendo, les agradecemos el espacio. Vemos que tenemos la población, digo, tenemos más bien estas poblaciones, tenemos el consumo en litros por habitante al día, reales, ya multiplicados por la eficiencia física. No vamos a entrar en tecnicismo, simplemente es el agua que realmente se mide, ¿no? Litros por habitante al día. Tenemos la tarifa, tenemos la población por toma, tenemos el ingreso. No vamos a entrar a detalle de cómo obtenemos esta información, simplemente es para dar un ejemplo, ¿no? Hay datos que son del Instituto Mexicano para la Competitividad, como es el dato del ingreso, ¿verdad? Que es el salario promedio, ¿verdad? Entonces, en fin. Vamos a abrir el programa Gretel, por favor. Nuestro compañero Oliver Esaú nos está apoyando con el tema del programa, ¿no? Entonces abrimos. Primero que nada, vámonos al Excel también para... el Gretel nos permite introducir letras, entonces hay que generar otra hoja y en vez de letras poner números, ¿no? En vez de llamarle el municipio Guadalajara, le ponemos, le asignamos un número, los numeramos del 1 al 80. Ya tenemos esto, ya lo habíamos preparado para ustedes. Entonces nos vamos ahora hacia el programa Gretel Oliver, por favor. Abrimos archivo, seleccionar archivo, archivo de usuario, nos vamos a donde tengamos el archivo, en este caso lo tenemos en escritorio, cada quien en casita lo tendrá donde lo haya guardado en su momento, XLSX y abrir, porque es un Excel y lo abrimos. Abrir nos pregunta en qué hoja. Nosotros lo guardamos como base de datos con agua para Gretel, ¿no? Los datos, por cierto, ya lo habíamos comentado, no lo habíamos comentado, ¿verdad? Los datos son obtenidos de la base de datos de la con agua, del informe situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento 2014. Entonces nos pregunta que se han encontrado dos hojas válidas, le ponemos cerrar, es una variable, una unidad de medición a través del tiempo, en este caso tenemos 80 unidades de medición que son las localidades, en un periodo de tiempo que es 2014. Y el panel sería una combinación entre ambos. Entonces le ponemos la sección cruzada, por favor, Oliver, aplicar, muy bien, cerrar, ahí tenemos ya las observaciones. Para obtener, cuando obtenemos una regresión lineal, lo que se pueden obtener son pendientes o elasticidades, ¿no? Para ver cuánto, cómo impacta una variable en otra. En este caso vamos a procurar tener elasticidades por lo que requerimos obtener logaritmos. Entonces seleccionamos las variables consumo, la primera no, nada más consumo, tarifa, ingreso y población por toma, la seleccionamos, ponemos añadir y logaritmos de la variable seleccionada, ¿no? En este caso nada más será suficiente consumo, tarifa e ingreso y población por toma. Entonces nos vamos a ir a modelo, por favor, Oliver, modelo, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces donde está la variable dependiente vamos a introducir el logaritmo de consumo, por favor, Oliver, logaritmo de consumo, ahí abajo, muy bien, ahí está, variable dependiente y en las variables explicativas, independientes, regresores, regresores, vamos a agregar el logaritmo de la tarifa, el logaritmo del ingreso y el logaritmo de la población por toma. Muy bien, Oliver, muchas gracias. Entonces ya tenemos nuestro modelo, ya tenemos nuestra variable dependiente que es el consumo, logaritmizado, y nuestros variables independientes o regresores o variables explicativas. Le ponemos aceptar, por favor, Oliver, tenemos ya nuestra salida de Gretel, ¿no? Observamos cómo las variables, la variable constante, bueno, más bien, perdón, la constante, perdón, no es significativa, no es significativa la constante. Vemos que nuestra variable tarifa logaritmizado es significativa al 1%, porque un asterisco significa que es significativa al 10%, dos asterisco que es significativa al 5%, y un asterisco que es significativa al 1%, si nos puedas ayudar con el mouse, por favor, y vemos que su pivalue de la variable de tarifa es menor a .010 a menor a .05 y menor a .01, lo que nos dice que es significativa al 1%, ya lo veremos más adelante a detalle, ¿no? Vamos a ver, vemos que es significativa tarifa, ingreso, y población por toma. Vamos ahora a obtener los contrastes. ¿Cómo obtenemos los contrastes? Porque requerimos que este modelo sea válido. Contraste de normalidad, por favor, Oliver, tenemos nuestro contraste de normalidad de los residuos, cerramos eso, por favor, Oliver, cerramos también eso, y ya nos da nuestro contraste de normalidad. El contraste de normalidad tiene como hipótesis nula que los errores se distribuyen normalmente. Entonces los aceptaremos si nuestro pivalue es mayor a .05, en este caso se cumple porque es .90. Seguimos, Oliver, por favor, en los contrastes, el contraste de reset de Ramsey, ¿no? Que nos dice si hay una correcta especificación. Está abajo, Oliver, ahí, perfecto, Oliver. Cuadrados y cubos, aceptamos, cerramos eso también, Oliver. Y, este, aquí, como les decía, la hipótesis nula es que hay una correcta especificación. Entonces, si el pivalue es mayor a .05, aceptaremos esa hipótesis nula, que es el caso. Contrastes, por favor, Oliver, abrimos el contraste de heteroseasticidad, que es el contraste de White, ¿sí? Entonces, en el contraste de White también cerramos esa, esa, esa ventana. Nuestra hipótesis nula es que no hay heteroseasticidad, o lo que es lo mismo, que hay homosedasticidad. Aceptaremos de hipótesis nula si es mayor a .05, que es el caso también. Lo que nos faltaría aquí es observar si no hay una correlación mayor a .5 entre las variables independientes o explicativas, en este caso la tarifa, el ingreso de la población por toma, porque en ese caso estaríamos violando un supuesto que le llamamos no multicolinealidad. Es decir, existiría multicolinealidad, nuestro modelo no serviría. Pero en este caso vamos por buen camino y este modelo tiene muy probablemente un problema de endogeneidad, es decir, que hay una simultaneidad entre la variable explicativa y explicada. En este caso el consumo determina la tarifa y la tarifa el consumo, cosa que también es otra violación. Entonces, eso no sería válido. Sin embargo, nuestra finalidad de este modelo es observar cómo se utiliza el programa y cómo se interpretan los resultados, que lo vamos a ver a continuación a través de la pantalla de resultados. Les agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Veremos a continuación cómo la interpretación. Muchas gracias amigos. ¿Cómo están amigos? Como lo comentábamos hace un momento, vamos a ver cómo se interpreta esta salida del programa Gretel. Observamos en esta parte, en esta parte de aquí, podemos observar que están los coeficientes. No tengo tan buen pulso, pero ahí está. Vemos que el primer coeficiente es la constante. Aquí tenemos la constante. Esta es la constante. Vamos a interpretar el resultado de la constante. En este caso la variable no fue significativa. ¿No? Si fuera significativa, esto nos diría que cuando la tarifa es cero, el ingreso es cero y la población por toma son cero, las personas consumen .66 litros diarios, ¿verdad? Eso no es cierto porque la variable no resultó significativa. En cambio vamos a interpretar la siguiente, ¿verdad? Que es la tarifa. Nuestra coeficiente es de menos .21. Esto significa que un incremento de 1% en la tarifa disminuye en .21% el consumo de agua, lo que nos suena bastante lógico, ¿verdad? O lo que es igual, si incrementamos la tarifa 100%, el consumo de agua se reduce en 21%. Tenemos el ingreso también, el ingreso. Si nosotros incrementamos el ingreso en 1%, el consumo se incrementa en .73% y la población por toma, por su parte, si incrementamos la población por toma en 1%, se disminuye en 1.15% el consumo. En este caso, como son logaritmos, los resultados se interpretan como elasticidades, es decir, como porcentajes. Si no fueran logaritmos, los resultados los interpretaríamos como pendientes, es decir, cómo se incrementa el consumo con un incremento en una unidad en alguna de las variables independientes. Ahora vamos a ver el p-value, la importancia del p-value. Bueno, vemos que el estadístico T lo obtenemos de la división del coeficiente entre la desviación típica y obtenemos el estadístico T. Ese estadístico T lo vamos a comparar contra el T de tablas, ¿sí? Pero es mucho más fácil identificar qué variables son significativas a través del p-value. En este caso, vemos que el p-value es de .80, muy superior a .10, por lo tanto, la variable no es significativa. En este caso, vemos, en el caso de la tarifa, vemos que la variable es .000, lo que nos dice que la variable es significativa al 10%, es decir, al ser inferior a .10, al 5%, al ser inferior a .05 y al 1% al ser inferior a .01. Por eso tiene tres asteriscos, porque es significativa al 10, al 5 y al 1. Aquí la hipótesis nula es que la beta es igual a 0, es decir, que no es significativa. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula al 10, al 5 y al 1%. En este caso rechazamos al 10 y al 5, es decir, esta variable es significativa al 5%, perdón, pero es menor a .05, por lo tanto es significativa y esta variable de acá es significativa al 1%, es decir, es menor a .10, es menor a .05, es menor a .01, por lo tanto es significativa al 1%, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que la beta sea igual a 0, ¿verdad? Es decir, que este coeficiente de acá sea igual a 0, ¿verdad? Perdón por mis, un poquito, un poquito feo, ¿verdad? Las líneas, pero bueno. Nuestra R cuadrada, la tenemos por acá, ¿no? Nuestra R cuadrada es de .40, lo que significa que el 40% de los cambios en el consumo están influenciados por los cambios en la tarifa, en el ingreso y en la población por toma, ¿verdad? Nos vamos acá a esta parte, observamos que la hipótesis nula del contraste de normalidad de los residuos es que el error se distribuye normalmente, ¿verdad? Esto es lo importante, normalmente, por subrayamos ahí. Vemos que nuestro p-value es de .90, por lo que concluimos que existe normalidad, es decir, que se acepta la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normalmente por ser el p-value mayor a .05 y vemos el contraste de Recep de Ramsey, ¿no? Que nos dice que la especificación es correcta, esta sería la hipótesis nula, ¿verdad? Y vemos que se acepta ya que el p-value es mayor a .05, entonces tenemos una correcta especificación y también tenemos el contraste de heterosegasticidad, cuya hipótesis nula es que no hay, ay perdón, perdón señores, no pasa nada, que ya vieron donde señalé, que no hay heterosegasticidad, es decir, que hay homosegasticidad y también el p-value es mayor a .05, por lo tanto podemos incluir que también hay homosegasticidad. Entonces les pido una disculpa porque, pues porque me cuesta mucho trabajo esto de rayar, pero ya vemos que este modelo tiene variables significativas, cumple con una normalidad de los residuos, con correcta especificación y con homosegasticidad, por lo tanto es un modelo adecuado. Nos faltaría ver la prueba de multicolinealidad que como lo dije anteriormente simplemente es ver si las variables independientes o explicativas no tienen una correlación entre ellas mayor a .5, porque en todo caso estaríamos violando ese supuesto de no multicolinealidad existiendo multicolinealidad. Y también corremos el riesgo en este modelo que existe simultaneidad, es decir, que la variable dependiente y la independiente se expliquen mutuamente, en este caso el consumo y la tarifa y la tarifa del consumo. Sin embargo, el ejercicio que estamos haciendo es nada más para que ustedes pues conozcan el programa Gretel, que conozcan la econometría, se animen a hacer modelos econométricos, ya en casita que vayan pensando a ver yo quiero conocer tal vez cómo impactan mi publicidad en mis ventas, etcétera verdad. Entonces pues les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho este espacio, agradezco a la Universidad Panamérica que nos permita realizar este tipo de vídeos y bueno, agradezco a ustedes en casa o en el aula que tienen a bien darme este espacio. Muchas gracias.